Música Hola que tal chicos y les hago un nuevo video para el canal Yo soy David y espero super genial en este gran día chicos Y nos encontramos en un nuevo video Infra2 super interesante acerca de Free Fire Que tal cracks recuerden que con esta pagina Podras ganar diamantes, pases elite Y muchos mas completamente gratis Al igual no olviden que podran encontrar muchos juegos Con recompensas muy épicas Así como también las noticias mas relevantes del mundo de Free Fire No olvides que hay sorteos semanales de diamantes en la pagina Les dejo link en la descripción del video Y bueno chicos antes de comenzar con la infracion Les anuncio que si se alcanzo efectivamente la meta de los 400 likes Incluso ya mas allá de los 400 para este video Bueno les comento chicos Ese día yo les dije que si llegaban al menos a 400 likes Y va a regalar ya sean 15 recargas de 100 diamantes A las personas que pues que dejaran su like Que pongan su ID O podría regalar 3 recargas de 500 diamantes Lo que ustedes decidan Ahora bien chicos Para acortar un poco y que así tengan un poco mas oportunidad De ganar Las primeras 15 personas que me envíen mensaje al Instagram Chicos estaré regalándoles los 100 diamantes Es decir me pasan su ID por Instagram por seguridad del ID Y ya pum Recarga por pagos store Así de fácil Chicos Primeras 15 personas escuchen bien Que envíen su ID a mi Instagram Se lo estaré poniendo Y mucho dirán David como yo sé que pues no tienes alguna preferencia por alguien O haces trampa o así Pues porque les voy a estar poniendo pruebas en los próximos días Para que vean que si cumplí con ello Verdad Nada cracks Rápido vayan a Instagram de una vez Verdad Fuera de eso Ahora si comenzamos con la infracion Y primero tendríamos la agenda semanal de Brasil Chicos La cual pues en si no es mostrarles Mira lo que salió en Brasil Si no la M1014 evolutiva Que ya va a estar llegando Bien les he dicho que esta ya va a estar regresando en estos días a muchas regiones Lo malo aquí es de que la TAM no creo que regrese pronto Ya que todavía falta la EP40 Cobra En Brasil la EP40 Cobra regresó ya hace varios meses Entonces es lo malo lógicamente Pero bueno Esperemos si en la TAM estén llegando pronto ambas armas evolutivas Por otro lado chicos También tendríamos el día 4º la Oro Royale Chicos Brasil ya confirmada desde hace días Que iba a ser este skin masculina Aquí les pongo esta imagen donde se ve una buena calidad Y aquí este clip donde es menos buena calidad Pero pues es en forma de clip que está bien como quiera Verdad Pues si chicos son las cosas que destacan en cuanto a eventos futuros Para la región de la TAM chicos Pues que opinan de estos detalles Y bueno chicos ya como siguiente detalle Vendría siendo filtraciones para la nueva actualización Y es que ya sabemos que la nueva actualización llegaría el día 19 Y consigo mismo conforme avanzan los días nuevas skin Pues aquí les muestro todas las skins de traje chicos Para que vean cada una de ellas Lógicamente encontramos diversos reciclajes Pero podemos darnos cuenta de varias cosas Primero que el daño carmesí chicos Me parece que es la misma skin Ha sido reciclado Al parecer es como una skin de un bombero Por los colores parece Pero la verdad no es muy de mi agrado Verdad Pero bueno Al ladito encontramos obviamente La skin del rey de la noche De los pack 4 color amarillo Y al lado tendríamos 3 skins iguales Chicos Muy probablemente Y es super casi confirmado Que esta vaya a ser Las de la próxima incubadora Lo cual Primeras impresiones Una lástima Pero bueno Pues que nos esperamos ya de ganar En esta fashion al private Pero bueno Pues si Al parecer chicos Estas son las skins de incubadora Es 100% probable Porque Pues siempre son 4 Y obviamente Cuando es la skin de incubadora Pues aparece ese como que Círculo de un color Naranja Morado El color que sea Conforme a la skin más calar Pero pues si Obviamente a lo mejor Y sería unisex Pero al momento No nos aparece en la skin unisex De incubadora Verdad Pues fuera de ahí chicos Hay más skins También hay una como que De un luchador esquelético Ahí se las pongo Un pequeño zoom Y las de pase elite Que serían Esa chicos Esa masculina Y femenina Entre otras más No pues si Son las que destacó Más que nada Tendríamos también Aquí las skins de armas Chicos En las cuales Pues no veo que destaque Eran cosas Simplemente Reiterando la fama Sevolteva Y ya está apareciendo Aquí de forma concreta Por lo cual Es obvio Que ya va a estar llegando Para este próximo Pues mes de enero Finales de enero O principios de febrero Pero ya va a llegar Muy muy pronto Verdad Entre otras cosas Que pueden destacar Pues skin de machetes Paredes blue Etcétera Verdad Pero bueno Y ya aquí En esta ultima imagen Tendríamos Estas mochilas Las cuales Pues nuevas filtraciones Tal es como una mochila De samurai Chicos Obviamente Igual Temática de fama Sevoluva Mochilas de alas Chicos Unas alas negras Como que con blanco No sé cómo se vaya a ver Pero bueno Entre otras No pues ahí está Muchas de estas Ya se las había mostrado Pero aquí se han agregado Unas cuantas más Chicos Pero bueno Como eventos Futuros Pues rápidamente Si este chico Se viene un evento De hamburguesas Así tal cual De comida rápida Y también Este otro Que es del nuevo Año chino Pues dos esquinas Más cuales Pues se ven agradables Se ven agradables Con su forma 2D Esperamos En forma 3D Igual de agradables Pero bueno chicos Pues si Estas son nuevas filtraciones Ahora bien Cosas que ya han salido En mejor calidad En forma 3D Pues es únicamente Esta skin masculina Que igual Es un reciclaje Garena Siempre preocupan De eso Por el planeta Y por eso recicla Y también La cuello de tortuga Blanca Que obviamente Aplica para ambos Géneros Tanto masculino Y femenina Que por cierto chicos Ayer les hablaba De las cuello de tortuga Según filtradas oficiales De la roja Y la amarilla Pues también Había encontrado Morada Que aquí se las voy poniendo Morada Celeste Azul Como moradita Rosa Y color Me parece que Ya son todas Y ya son todas Obviamente reiterando Que ninguna de estas Son como que verdaderas Solo la blanca De la nueva skin Todas las demás Pues son ilustraciones Que estoy seguro Que tarde o temprano Puedan estar llegando En breve Pero bueno chicos Pues nada Que opinan de estos detalles Otra cosa que igual Se ha filtrado Vendría siendo Esta mochila chicos De alas Que ahorita se las acabo De mostrar en 2D Pero aquí ya la tenemos En mejor calidad ¿No? Mochila extra plana ¿No? Obviamente es la conjunción De las mochilas De alas negras Y alas blancas Y en medio pues Tiene alas doradas Y alas como rojitas ¿No? Y ahí está ¿No? Tiene efectos Está bonita Ahora te esperemos Si no llegue En evento estafa Acá y siempre este tipo De mochilas llegan En eventos de recarga Por 500 diamantes ¿Verdad? Tendríamos también Esta cajita de luz No hay tanto que hablar O otro reciclaje Vaya cuántas veces No dije la palabra Reciclaje en este video Pero pues vaya La arena Le encanta reciclar Y bueno chicos Aquí ahora tendríamos Los nuevos emotes Que primero tenemos Este ¿No? El cual nos da Una animación Como que de un baile Como de viejito ¿No? Y es que dice Energía beats Ahorita les doy Más detalles con eso Con lo de la palabra beats Pero bueno Tendríamos también Este otro emoji Emoge Ojo Emote chicos De ahí como que Se te quemó La carnita asada Bro Y pues se te prende El foco Y pues no sé Que se le ocurre Se compa Pero bueno pues ahí está Chicos Nuevo emote También tendríamos Este otro emoji Emote otra vez Que dice la palabra Pasillo de beats Pasé del beats ¿No? Pues ahí está Otra vez esta palabra Y también tendríamos Este otro emote Chicos Que igual está Muy muy épico Chicos Pues un bailecillo Ahí bien padre Chicos En el cual nos incluye Un samurai zombie Chicos Un samurai zombie Por lo cual Muy probablemente Este sea El emote Para la fama Evolutiva Pero no es el que te van a dar Con la arma evolutiva Sino una parte Porque la fama Pues ya sabemos Que sería otro ¿Verdad? Pero bueno Y ya como último emote Pues tendríamos Este con el tigre De kung fu Así es como se llama El nombre Emote tigres de kung fu Pues ahí está ¿No? Muy random Un tigre y un humano Así como Si fueran amigos De humanos Pero bueno Pues nada chicos Esos son nuevos emotes Que esperemos Y lleguen pronto Dando siguiente Estadio chicos Tendríamos La palabra Beats Beats Ok chicos Información precisa Oficial Y es que si chicos Se viene acercando El nuevo evento De Beats Que ayer les mostraba Esta imagen Pues ya la tenemos En mejor calidad Pues si Eso sería Un nuevo evento En el cual serían Cuatro skins Con temática de Beats Tendríamos también Este otro ilustración En la cual pues Nos dan con más detalles Que llegan skins De armas Katanas A lo mejor Skins para las mascotas Que ahí aparecen Pues está bien Verdad Ahora bien Aquí les tengo Esta otra ilustración Que ya con más preciso Que nos hizo un moderador De la India Pues si Obviamente Ya la skin Con más detalles Que 100% confirmado Como próxima Diamante royal Esto en la región De la India Pero para la tan Pueden cambiar Las cosas En cuanto a ello Verdad Pues si chicos Que opinan De estos detalles Evento de Beats Que estaré llegando Para la próxima Actualización Chicos Pues téngalo en cuenta Y bueno cracks Espera de eso Pasamos a última novedad Y sería esta imagen Es que ya la he visto En muchos lugares Circular En este caso Yo me la tope En Instagram Pero ya lo vi En grupos de Facebook De Free Fire En el cual se preguntan Si esto va a estar Llegando a nivel global Y es que hay personas Que lamentablemente Si se creen En ese tipo de cosas En la cual pues aparecen Armas evolutivas Las de skin del Hip Hop Y Sakura La V de verificado Pase Elite El Yin Yang Y la M1887 Pero no chicos Lamento informarles Que no va a llegar esto Vaya Nunca es como que Imposible que esté llegando Pero ya algo así chicos Yo creo que Garena Si lo mete Cada giro Te costaría unos 3000 diamantes Conociendo a Garena O 1000 diamantes Como mínimo Pero pues hay que Desmentir la información Simplemente más que nada Desmentir esto Para todas aquellas personas Que pensaban Que esto Iba a estar llegando ¿Verdad? Pero pues nada más gente Ese sería el video Del día de hoy Cracks Regálame tu like Y nos vemos mañana Con video Infrativo Bye